Ella es tóxica Me gusta su cuerpo, su carita, pero ella es tóxica Me gustan sus ojos, pero ella es tóxica 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 Ella es tóxica Me gusta su cuerpo, su carita, pero ella es tóxica Me gustan sus ojos, pero ella es tóxica 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 Salgo de party, suena mi phone Me piden mi ubicación, me dicen que quiere venir Si supieras que esta noche sale sin ti Oh love me, mami silent phony She might love me Baby no me llames, no llames Estoy ocupado, ya no estés llamando Mejor sin ti la estoy pasando Ella es tóxica Tóxica Me gusta su cuerpo, su carita, pero ella es tóxica Me gustan sus ojos, pero ella es tóxica 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 Tengo cuatro baby, vamos en el carro Y tú en la casa con escote esperando y en cuatro Eres tóxica pero me gusta todo lo que tú me haces y disfruta Y no, yo no la voy a dejar Ella es solo mía Ella, el que le quiera dar Lo siento que ya no hay lugar Apaga la luz Recuerda que Que los vecinos se enteren Si supieran como te mueves Oh Esa mujer me atrapó En un cuarto yo estoy Vente que yo te doy Apaga la luz Recuerda que Que los vecinos se enteren Si supieran como te mueves Esa mujer me atrapó En un cuarto yo estoy Vente que yo te doy Ella es tóxica Me gusta su cuerpo, su carita Pero ella es tóxica Me gusta sus ojos, pero ella es tóxica 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 Ella es tóxica Me gusta su cuerpo, su carita Pero ella es tóxica Me gustan sus ojos, pero ella es tóxica 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 Apaga la luz Recuerda que Que los vecinos se enteren Si supieran como te mueves Oh, esa mujer me atrapó En un cuarto yo estoy Vente que yo te doy Ella es tóxica Tóxica Me gusta su cuerpo, su carita Pero ella es tóxica Me gusta sus ojos, pero ella es tóxica 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 Gracias por ver el video.